Le enviamos a la vecindad con sus amigos de Grupo Contrafuego Y Javier Salas de Obregón, Solana, México Hay que apuchar el barquito Que está remolineciendo De esas oportunidades Conridos en el mismo cuento Pa' ser alguien en la vida Hay que hacer hombre de momento Sordo pa' escuchar cumplidos Malos comentarios tomo Si das la mano al barbero Se te amaciza de lomo Suban primero al caballo Pa' encaramarsele al lomo Y esta coña de este sábado Ahora está bien recortado No importa la cantidad Ni los pesos generados Un hombre sin humildad Toca y viene vinculado Y como la vecindad No vale en medio Se un tabú Y que suena ese acordeón Con Pajalia Salas Quisieron hacer su agosto Chance y el pendejo pica Se les hizo bien pelada El dejarme sin canicas Aunque está Iván Buen Chinchorro La plomada estaba chica Son contados los que os saben Como corre el agua al río El tacuache no más habla Porque Dios me presto Cinco y menos Trago en un totopo Si la juega al macizo El tacuache ya no es de sal Ahora está bien reportado No importa la cantidad Ni los pesos generados Tras y humildad No caería en ningún lado Y como la vecindad No vale medio centavo